amigos como están buenos días tardes noches donde quiera que se encuentren en este vídeo vamos a hablar de orient como estoy haciendo complacencias verdad y me han pedido mucho el orient en este vídeo les quiero hablar del orient meiko 2 que es en su versión pepsi y trae la maquinaria nueva según entiendo la maquinaria antigua no hackeaba y no daba cuerda igual que el seiko 5 y en esta nueva maquinaria si tiene la capacidad de hackear y tiene la capacidad de dar cuerda y los reviews que he estado escuchando es de que jala mucho mucho mejor señores entonces vamos a darle vuelta a la cámara vamos a ver cómo está este reloj y señores tengo que pedirles como siempre porque si no youtube me corre les tengo que pedir siempre que le den like se suscriban por favor señores ayúdenme a crecer este su canal de ustedes y les agradezco mucho señores entre más crezca el canal más reloj que les puedo traer señores y de la misma forma señores agradecerles siempre el apoyo que le brindan al canal vamos a darle la vuelta vamos a ver este orient mako 2 porque me lo piden tanto que tiene de especial vamos a ver venganse acompáñenme ok señores y que tenemos aquí aquí tenemos el orient mako 2 de de versión pepsi señores entonces como podemos ver aquí tenemos su caja blanca nada en especial y vamos a ver aquí si viene con su número de referencia y nos da el mako 2 41.5 milímetros automático y su precio original de 325 dólares y tenemos la caja con sus cuatro remaches que es muy propia de la marca orient tenemos aquí su insignia de orient con su escudo de orient señores entonces la caja bastante bien hecha como de un plástico duro me agrada la caja vemos aquí tenemos instructivo de igual manera tenemos la marca orient aquí con su escudo de orient y aquí tenemos el reloj el reloj descansa en su almohadilla típica y ahora sí venimos a ver el reloj en sí señores mis primeras impresiones qué tal se más me encantó la carátula con su sunburst en la manera en que mueve la luz me gustó sus índices aplicados que son 12 6 9 me gustan las manecillas también y se ve que tienen bastante luz las manecillas y me gusta el corredor de segundos que tiene en la parte de afuera en la parte interior del bisel aquí por dentro del vidrio como podemos ver ese es su corredor de segundos y fácil de leer con el segundero con la punta roja señores ahora vamos a ver el reloj completo podemos ver aquí su broche con su escudo igual de orient abrimos el broche de mariposa real mariposa con sus dos botones aquí para que podamos abrir señores su plancheta que no viene cromada ni pulida y aquí tenemos la etiqueta con el número de referencia y aquí se los dejo para que ustedes lo vean señores la etiqueta por un lado y con su referencia del otro lado ahora señores de la manera que yo quito este tipo de etiquetas como vienen selladas yo quito este perno para quitarla completa así si lo revendo el reloj o cualquier cosa le vuelva a poner su etiqueta para que el nuevo el nuevo dueño tenga su etiqueta normal señores y como pueden ver no hay no hay necesidad de arrancarle la etiqueta la pueden guardar integra ok entonces vamos a ver el reloj señores completamente las medidas de ese reloj de punta de mi dedo a punta de mi dedo son 41 milímetros y medio tiene 13 milímetros y medio de grosor usamos una banda de 22 milímetros y completo el reloj de punta de punta de mi dedo a punta de mi dedo tiene 47 milímetros tiene un bisel bastante duro muy duro bisel a 120 clics está bastante duro el bisel señores ya encontré negativo número uno los biseles no deben de ser así de difíciles no y podemos observar que no cae perfectamente en el 12 entonces le vamos a dar otra vuelta a ver si fui yo el que se pasó o es el reloj que no viene perfectamente alineado qué difícil es porque está tan duro no el reloj si viene perfectamente alineado señores nada más la acción del bisel está pésima pésima la acción del bisel yo les voy a dar señores mi opinión del reloj si a ustedes les gusta señores ustedes cómprenlo si es algo que a ustedes les motiva señores ustedes cómprenlo yo les voy a dar mi opinión honesta no todos los relojes van a ser buenos en mi opinión no todos los relojes van a valer la pena en mi opinión señores este reloj su precio original es de 325 dólares y ahorita lo podemos comprar por alrededor de 140 dólares señores y el bisel como les digo ya no me está gustando vamos a enfocarnos en el resto de la caja ok como podemos ver tenemos una corona de rosca señores y este es el nuevo movimiento F6922 que tiene la facilidad de ser hackeable como podemos ver ya detuvimos el segundero ahí entonces movemos el reloj para ponerlo a las 10.10 que es la hora que me gusta ponerlos para los videos y la fotografía y una vez que metemos la corona vuelve a funcionar eso me agrada mucho que tengan hackeabilidad y que tengan rosca en su corona lo hace un verdadero reloj diver a 200 metros como nos dice en la carátula como podemos ver aquí leamos la leyenda que dice tiene su escudo de onion abajo de las 12 y arriba aquí podemos notar que dice water resist a 200 metros el fechador es de cambio rápido hacia abajo cambiamos el día hacia arriba cambiamos el día de la semana entonces es de cambio rápido quick set le llamamos en el mundo de los relojes señores ok señores podemos ver aquí que tiene un pulido bastante bastante bueno el reloj de muy alta calidad y aquí podemos ver que tiene su satinado entonces típico de un reloj diver satinado arriba pulido abajo podemos ver su parte de abajo del reloj que viene impreso en láser y esta viene siendo su calcamonía de control de calidad y podemos ver que dice movimiento japonés de este lado tenemos las referencias del reloj como podemos ver aquí y típico de orient viene con la firma de su casa epson aquí nos indica que es resistente a agua a 200 metros y quitando la calcamonía aquí va a decir stainless steel no sé si diga case o no si quitamos la calcamonía señores otra cosa que como en todos los vídeos les comento a mí me gusta mucho cuando tienen la calidad de tener un brillo alto en la parte trasera del reloj y este reloj claro que cuenta con ello entonces señores negativo fuerte ahorita le estoy encontrando nada más el bisel señores pero de ahí en más no le estoy encontrando muchos negativos las puntas del extensible son huecas pero el extensible en sí los eslabones son sólidos seiko durante muchos años los hizo huecos y muchas otras marcas inclusive también orient los hizo huecos los eslabones de estos extensibles y ahora ya le está poniendo más calidad dándolos dándolos completamente sólidos podemos ver le quitamos el plástico podemos ver el extensible que viene con su pulido satinado señores empieza en 20 milímetros y va cayendo y aquí es donde termina termina en 19 milímetros tal vez ustedes no lo puedan notar pero ya una vez puesto en el pulso señores se nota mucho ese milímetro de diferencia que comienza en 19 y va cayendo a o comienza en 20 perdón y va cayendo a 19 milímetros cristal mineral como se podía esperar de este de relojes de este rango de precios señores y para los que piden ver el reloj puesto señores el reloj queda bastante bastante bien no le he quitado eslabones para hacerlo a mi medida pero como podemos ver señores el reloj tiene un perfil bajo el reloj tiene un perfil muy elegante y aún aún con mi canilla abajo mi brazo abajo podemos ver el brillo de esa carátula señores la carátula es lo que hace este reloj completamente hermoso o sea el trabajo que le pusieron la distorsión en la forma en que distorsiona los colores señores esa carátula eso simplemente ahí tienen lo que pagaron por el reloj señores buen perfil buena carátula me gusta me gusta aquí están redondeadas sus coronas sus guardias de la corona para que no se claven en la canilla señores muy buena hechura de reloj señores puedo decir que para lo que costó este reloj es increíble la calidad que pusieron podemos ver en la corona también que viene con su escudo de orient ahí lo podemos ver señores claramente grabado a láser no resaltado pero no importa señores y el brillo que tiene el material que supongo que es un 316L el material señores tiene un brillo magnífico tiene un acabado magnífico y me hubiera gustado en este reloj que hubiese tenido brillo en medio el extensible para que combinar un poco más con la orilla pero aún así como lo tienen no me molesta para nada si tenemos brillo aquí en las orillas del reloj como pueden ver y la estrella de este reloj como les digo es la nueva maquinaria F6922 que tiene todas las funciones que tendría el Seiko Party entonces señores lamentablemente todos estos relojes los vamos a comparar con Seiko todos estos relojes los vamos a tratar de poner a la par con el grande japonés que es Seiko yo no hago las reglas o sea así es el mundo Seiko es el que predomina ahorita el mercado japonés pero que se cuide que tenga mucho cuidado porque Orient viene y viene fuerte aunque se diga que vienen de la misma casa no tienen nada que ver una marca con la otra señores son completamente independientes nada siguen siendo competidores unos de otros señores no se no se van a cruzar sus caminos entre Orient y Seiko siguen siendo competencia lo único que vienen bajo el mismo resguardo de la casa relojera es como si hablamos del grupo Swatch Omega le quiere ganar a Blank Pan y Blank Pan le quiere ganar Endura y entre ellos y Bragué se está peleando con Sertina digamos entonces que tengan la firma de la misma casa que sea el mismo dueño en sí no significa señores que las marcas sean amigos entre sí entonces Orient no tiene nada de amistad con Seiko van a pelear para tener la parte superior del mercado señores ellos van a diseñar sus propios movimientos ellos van a diseñar sus propios estilos ellos van a hacer lo que tengan que hacer para ganarle a su competidor aunque sean hermanos en sí siguen compitiendo de alguna forma señores como les digo igual en el grupo Swatch igual en el grupo LVMH igual en el otro grupo Richmond de relojes que también tiene otras marcas compiten entre sí fuertemente señores porque los directores generales los gerentes generales de cada compañía no se va a dejar de la otra aunque pertenezcan al mismo señores entonces ese es un hincapié que quiero hacer muy importante para cuando me digan es que son lo mismo no no son lo mismo señores son muy distintos mucho muy distintos aunque tengan el mismo nombre superior les digo las marcas individuales van a competir entre sí muy fuertes buen reloj le quito de 100 puntos le quito 20 por el bisel pero le doy 80 por bien hecho y señores el azul tan profundo que tiene esa carátula la manera en que juega esa carátula la maquinaria estrella como les digo que tenemos comparado a la versión anterior del Mako este es un super reloj señores mantuvieron su precio donde debería de estar y este reloj pronto va a competir si señores va a tener que competir con el Seiko Party porque no con un 5 porque se lleva el 5 de mucho señores este Orient con esa maquinaria estrella que tiene se lleva el 5 entonces la única manera de ponerle algo parejo a este Orient vamos a tener que compararlo con el Seiko Party señores que tiene la misma capacidad de maquinaria entonces vamos a ver cómo nos va con esta competencia señores antes de que se me olvide antes de despedirme y los voy a dejar con los últimos datos vamos a pasar la luminosidad de este reloj se me estaba olvidando vamos a hacerla y aquí la tienen señores creo que el Party tiene una muy buena competencia en sus manos que iluminos que luminosidad tan tan tremenda tiene este reloj 12, 9 y 6 no dejan de brillar podemos ver aquí en la punta del bisel tenemos nuestro punto que también si el bisel estuviese más suave pudiéramos usarlo más pero señores el reloj está increíblemente bien hecho increíblemente bien ejecutado ese Loom señores es increíble como todos los relojes que tiene en día no va a tener Loom en el 3 pero todo lo demás está muy bien hecho señores ok señores para todos los que me pidieron Orient Orient Mako tachado de la lista pronto compite con el Party y esperen ese video si les interesa señores señores y no me queda más que agradecerles si les gustó este video y por favor pedirles que le den like por favor pedirles que se suscriban nuevamente y prendan esas notificaciones para que ustedes sepan cuando hay video nuevo señores señores nuevamente les agradezco mucho mientras trato de regresar este bisel otra vez a 12 mil gracias por su atención señores y los veré en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!